La marrana, el ambiente está muy bueno, la cosa está muy bacana y esta se nos va a costar al corral de la marrana. La marrana, el ambiente está muy bacana y esta se nos va a costar al corral de la marrana. La marrana, el ambiente está muy bacana y esta se nos va a costar al corral de la marrana. La marrana, el ambiente está muy bacana y esta se nos va a costar al corral de la marrana. La marrana, el ambiente está muy bacana y esta se nos va a costar al corral de la marrana. La marrana, el ambiente está muy bacana y esta se nos va a costar al corral de la marrana. La marrana, el ambiente está muy bacana y esta se nos va a costar al corral de la marrana. La marrana, el ambiente está muy bacana y esta se nos va a costar al corral de la marrana. La marrana, el ambiente está muy bacana y esta se nos va a costar al corral de la marrana.